Y ahora vamos con la segunda receta. Fijaos si esto podría estar perfectamente en un foodtruck, que son unas alitas de pollo barbacoa, pero una barbacoa estilo etíope. Sí, es cierto, ellos no le llaman alitas de pollo barbacoa, pero para que lo entendamos más o menos en qué consiste, esa es la jugada. Están súper buenas, tienen un toque de especias espectacular y los ingredientes son tan sencillos como estos. Necesitamos para cuatro personas, o dos si tenéis buena gana, porque esto también entra como las pipas, un kilo de alitas de pollo. Las vamos a separar en dos para que cundan más y también porque son mucho más cookies de esta manera. Aquí está la clave de esta receta, ojo, la mezcla de especias. Necesitamos una cucharada sopera de pimentón ahumado dulce y una cucharada sopera de pimentón picante. Da igual que sea ahumado o que no, porque aquí tenemos el toque de humo que nos hace falta para ese toque barbacoa. Una cucharada de jengibre molido. Pondremos unas seis semillas de cardamomo. Recordad que en realidad el cardamomo, estos son las vainas y necesitamos lo de dentro. Luego nos extendemos con este tema. Una cucharadita pequeña de semillas de comino y una cucharada sopera de semillas de cilantro. Que si no encontráis semillas de cilantro, cilantro en polvo nos vale. Y por aquí tenemos limón y miel. Usaremos tanto la ralladura como el zumo y la miel será lo que caramelice el conjunto. Va a ser la bomba, no os quepa duda. Lo primero que vamos a hacer es poner agua a hervir. Poquita agua, pero vamos a hacer las alitas en dos cocciones. Primero cocemos con agua y de esa manera conseguimos que se queden, prácticamente que se despeguen del hueso, que se deshagan. Y luego la segunda parte es la carameliza sao, que nos encanta. Lo que vamos a conseguir es que, gracias a la miel y a la grasita morales que tiene el pollo, se queden las alitas churruscadas e impregnadas de esa mezcla de especias que no me canso de repetir, que es única. Muy bien, vamos al lío. Lo que vamos a hacer es poner de momento el fuego bastante sandunguero. Y nos vamos otra vez con el mortero. Vamos a darle caña al mortero. Fijaos, tenemos todas estas especias. La primera que tenemos que manejar son estas, las semillas de cardamomo. Bueno, esto yo creo que en la cocina española las utilizamos para el gin tonic, efectivamente. Seguro que tenéis una cajita de gin tonic species, de esa bebida que se ha puesto tan de moda. Bueno, ya llevo unos cuantos años, pero que me causa estupor, que se ha puesto tan de moda cuando hace tiempo era una bebida prácticamente marginal. Feten por ellos, ¿eh? Trabajo de marketing buenísimo que han hecho. Bueno, pues lo que hacemos es sacar el interior, que es donde está el sabor. ¿A qué sabe el cardamomo? No sé si os habéis atrevido alguna vez a masticarlo cuando lo ponéis en el gin tonic. Igual os lo habéis medio tragado, que también puede pasar que hay gin tonics que llevan más guarnición que un gazpacho. Bueno, pues lo que vamos a hacer es sacar el interior porque tiene un sabor entre menta, eucalipto, miel. Es un sabor marciano, marciano único. Y lo que hacemos es romper las vainas para sacar esas pepititas negras minúsculas, que es donde se alberga el sabor del cardamomo. Que podría ser la nueva novela de, no sé, de Arturo Pérez Reverte. El sabor del cardamomo, perfectamente. ¿Veis? Separamos un poco, hacemos un poco de criba. Es súper potente de sabor. Que sepáis que la vaina es muy dura y no vamos a poder hacer nada con ella. Y por aquí, con que reunamos unos cuantos granitos de cardamomo de ese interior, tenemos suficiente. Solo de picarlo a que huele, es que tiene un olor. Es difícil saber a que tiene un cierto toque de jengibre también, me recuerda un poco. Limón, cítricos, yo qué sé, es raro. Raro, raro, raro que diría Papuchi en paz descanse. Bueno, pues por aquí esto me lo guardo para otra receta. Pero simplemente habré puesto seis semillitas de cardamomo. Pues con eso os aseguro que es suficiente. El resto me lo guardo por aquí, para algún gin tónico lo que surja. Mira estos punticos que han caído por aquí. Venga, los voy a meter también por aquí. Y ahora vamos a ir agregando ingredientes. Jengibre molido. Pimentón picante. Es un pimentón picante moderado. Si veis que pica muchísimo, echadle un poco menos y ya está. Va, pimentón ahumado. Semillas de comino. Aquí sí que vamos a ser un poco más moderados, una cucharadita pequeña. Y una cucharada sopera de semillas de cilantro. Que si no, cilantro en polvo y si no, pues cilantro fresco. Oye, lo que tengáis a mano. Muy bien. Y ahora a machacar con un movimiento que tengo muy integrado desde mi adolescencia. Vamos a ir integrando ahí todas las especias machacándolas, ¿vale? ¿Qué perfume sale aquí? Es que estaba en el conservatorio, ¿eh? Tocaba la zambomba. Que sois unos mal pensados. Venga, todo bien molido. No veáis el perfume que sale de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, mira, se me olvidó ponerle la sal. Se la ponemos también a la mezcla de especias. Y esta sal será la que también le dé caña a nuestras alitas. Pimienta negra. Ahí está. Un último molidito. Así simplemente mezclamos. ¡Hala! Ya lo tenemos. Vamos a dividir en dos partes esta mezcla de especias. La primera va a ir a la cocción. Y la segunda será en la caramelización. Me explico rápidamente. Lo primero, las alitas. Tenemos aquí unas alitas de pollo. Hermosicas. Que vamos a dividir en dos. Lo primero, quedan más cookies. Lo segundo, son más fáciles de comer. Con lo cual, no hay más preguntas, señoría. Importante, cortamos siempre por la unión del hueso. No astillamos, que luego molesta y mucho y es hasta peligroso. Y nos vamos para la zona de cocción. Fijaos que no hay mucha agua. Es así como tiene que ser la cosa. Porque quiero cocer hasta que se evapore por completo el agua. Con lo cual, es importante. Cogemos por aquí un buen par de cucharadas de nuestra mezcla de especias etíope. Vaya aroma que sale. Es una mezcla, además, completamente diferente a la que hayáis probado. O sea, no huele ni a cocina india, ni a cocina turca. Es, pues eso, cocina etíope y una mezcla de especias diferente. Y ponemos por aquí las alitas. Lo dicho, tiempo de cocción, lo que le cueste. Vamos a levantar el hervor y vamos a dejar que se evapore por completo toda el agua de cocción. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo primero, las alitas se cuecen y se deshacen literalmente en la boca. Y lo segundo, se va a hacer una especie de película alrededor de las alitas que va a impregnarse de sabor con todas esas especias. Así que, nada. A esperar pacientemente y a dejar que la cocina se inunde de estos olores, que son maravillosos. Madre mía, mira, mira, qué espectáculo. Estamos garrapiñando casi literalmente las alitas de pollo porque hemos dejado que todo evapore y al final, ¿qué queda? Esto, que es un auténtico escándalo como huele y como sabe. Le vamos a poner, ahora sí, una cucharadita de miel, aprovechando que todavía está caliente, que así funde rápidamente. Con una cucharada suficiente, que favorece, como siempre decimos, la caramelisa sao. Le ponemos también una cucharada extra de nuestra mezcla de especias etíope. Con esto suficiente. Y esto lo guardamos en un botecito y funciona a las mil maravillas. Para dar vida a cualquiera de nuestros guisotes. Y ponemos también el zumo de medio limón, que favorece también el doradito y, por supuesto, el sabor. Venga, esto por acá y vamos allá. Removemos, dejamos que todo se embadurne bien. Increíble como huele, de verdad. No os podéis hacer a la idea. Estoy pesadito con este tema en el programa de hoy, pero como tampoco había cocinado mucho estos platos de cocina etíope, para mí son olores nuevos. Y descubrir olores nuevos en la cocina, cuando ya has hecho, pues como hemos hecho en la pera, 4.000 recetas, es una alegría. Descubrir una gastronomía nueva que te aporte cosicas, es una gozada que no os podéis imaginar. Esto ya lo tenemos, se me hace la boca agua, buena señal como siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la bandeja. Ponemos bandeja con papel de horno. Echamos todos esos jugos que no nos vienen nada mal. Son grasa de pollo al final, con lo cual va a ayudar a que se churrasque la cosa. No vamos a poner aceite de oliva, no hace falta. Lo que sí que vamos a hacer es separar muy bien el conjunto. Ajá. Y luego vamos a poner en el horno a máxima potencia del grill, para que esto se torre, porque esto cocinado está. De hecho, te lo podrías comer así y estaría muy bueno. Pero, ah, amigo, cuando esto se quede doradito y crujiente, va a estar todavía mejor. Ponemos el grill, doramos por un lado, damos la vuelta con unas pinzicas, doramos por el otro y a disfrutar. ¡Vámonos! Mamma mía, que no sé cómo se dice en etíope, pero es lo que me sale de dentro. ¡Qué auténtico escándalo de alitas, cómo huelen! Y una vez que están así churruscaditas, sí, ya sabemos que el churruscadito este, pues no es lo más recomendable. A ver, no es lo más recomendable hacerlo todos los días. Pero os aseguro que esto es un sabor increíble y que privarse de esto es un pecadito. Lo que siempre decimos, tanto importa la salud interior como la mental. Venga, cogemos por aquí, intercalamos alita con jamoncito de alita. Ahí, una de cada. Muy bien. ¿Qué toca ahora? Jamoncito. Y la parte fina, perfecto. Ración generosa. Yo creo que con esto nos va bastante bien. Una persona se apaña bastante bien con esto. Vamos con los ingredientes frescos. Para algo tan contundente, pues vamos a poner, no ensaladita, pero, oye que sí, ingredientes que refresquen el conjunto. Unos tomáticos cherry, que iremos cogiendo a medida que le demos un bocado a la alita, pues venga, cogemos un cherry que nos refresque y que nos alegre un poquito. Este por aquí y este por acá. También vamos a poner un golpecito final de pimienta negra, un golpecito final de sal, sobre todo para los tomates cherry. Rodaja de limón, muy importante. No os dejéis este detalle porque justo cuando sirvamos lo que haremos será exprimir un poquito de limón por encima. Bueno, que canastos, que se lo voy a poner ahora también y así luego le ponemos otro toquecito, pero ese brillito y ese sabor que le va a dar me parece muy importante. Y verdecitos por el que dirán, pero también para comer, ¿eh? Perejil que con el limón, con el tomatico y con la sal, pega que no veas. Está tremendo el perejil si cogéis los brotes más tiernos. Y ya no te digo, si es un perejil silvestre cogido el pueblecito de un ribazo, bien lavadito antes, por supuesto, el sabor que tiene para mí, entonces sí que es una hierba maravillosa. Y ahí lo tenemos, gastronomía etíope, que nos faltaba por tocarla y fíjate tú que repetiremos. Ahora nos hemos marcado unas alitas de pollo, barbacoa, al estilo etíope. ¡Qué pinta que tienen! ¡Gracias!